Buenos días a todos, espérennos unos dos minutitos más a que les demos tiempo al resto de la gente que se está sumando a la conexión, está subiendo muy rápido el número, así que por favor tengan paciencia dos minutitos más para poder empezar con la presentación. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Estamos aquí junto con el doctor Sergio Barata, que va a hablar de aportes de las imágenes en el estudio de la hipertrofia ventricular, lo clásico y lo nuevo. El doctor Sergio Barata es el jefe de cardiología no invasiva del Hospital Universitario Austral, es director de Wikicardio de la Sociedad Argentina de Cardiología y subdirector de la carrera especialista en Cardiología Universitario Austral. Queremos agradecerles mucho la participación y avisarles a toda la audiencia que este webinar va a estar siendo subido a la página donde ustedes se registraron, les vamos a pasar el link también acá por el chat interno, y después van a recibir una certificación de la participación al curso. Así que bueno, sin más preámbulos, lo dejamos entonces al doctor Sergio Barata con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer poder participar de esta semana de las imágenes con el apoyo de GIE, y en estos 45-50 minutos vamos a dar algunos aportes vinculados al rol de las imágenes en el estudio de la hipertrofia. Bueno, partiremos de entender el concepto de hipertrofia, no solamente del punto de vista estructural, sino también del punto de vista histológico. ¿Cuáles son las herramientas que hoy disponemos para el diagnóstico diferencial, integrando toda la información desde la clínica, el electrocateograma, hasta finalmente el rol de las imágenes, ya sea para el estudio de la estructura, como para el estudio de la función de cámara, como la función tisular? En realidad mostraré algunos casos prácticos y finalmente integraremos esta información con una conculación abarcadora. Cuando uno habla de hipertrofia, debe diferenciar lo que es cardiomegalia de lo que es hipertrofia. En realidad, la hipertrofia hace mención, desde el punto de vista real, al aumento del tamaño de la célula, cosa que nosotros no hacemos. Básicamente lo que nosotros evaluamos es el aumento de espesores parietales o el aumento de la masa miocárquica o la presencia de cardiomegalia. Pero desde el punto de vista estricto, la hipertrofia ventricular es un cambio en la expresión genómica que condiciona los cambios a nivel celular, a nivel molecular e intersticial y que se van a manifestar por un cambio en el tamaño, en la forma y en la función del órgano. Eso puede suceder como consecuencia de un proceso fisiológico o patológico. Por lo tanto, no es la cantidad de miocardio lo que define, sino básicamente la calidad en cuanto al diagnóstico diferencial entre lo que es una hipertrofia adaptativa de un atleta de una respuesta a un aumento de carga en el contexto de hipertensión arterial, una valvulopatía o la activación genómica secundaria a una enfermedad genética. De modo que no es lo mismo hablar de espesores parietales aumentados que de aumento de masa y por otra parte, desde el punto de vista del diagnóstico de la patología, no toda patología tiene alteración inicialmente en la condición o en la estructura de masa, sino que muchas veces los cambios son en función. Entonces, el aspecto muy importante acá es cómo poder anticiparse en algunas patologías conocidas a que excita una alteración del punto de vista funcional, a pesar de que lo que medimos nosotros, que son espesores y masas, pueden estar aparentemente normales. Para esto, vamos a tener que hacer una integración entre el aporte de la clínica y el hallazgo de los estudios complementarios, fundamentalmente el electrocardiograma y las imágenes, y en algunos casos puntuales, en función de la disponibilidad y el costo, el análisis genético. Cuando uno analiza la presencia de hipertrofia definida desde el punto de vista electrocardiográfico, ustedes ven que es raro encontrar un paciente con una miocardiopatía hipertrófica con electrocardiograma normal o en el cual la única manifestación sea un hallazgo de hipertrofia en el electro. Distinto sucede con los deportistas de élite, donde tenemos un porcentaje que no es despreciable, de casi 40%, donde los pacientes o los deportistas van a tener signos de hipertrofia ventricular izquierda. Y acá el punto es cómo poder diferenciar cuánto este componente es fisiológico o cuánto puede obedecer a una enfermedad de base. No es un tema menor porque tiene que ver con la posibilidad de que este deportista tenga un diagnóstico preciso y por otra parte que no se lo descalifique. Cuando uno analiza los criterios, tenemos los criterios clásicos de la Sociedad Europea del 2010, tenemos los criterios de Seattle y finalmente los criterios refinados, que de alguna forma lo que buscan es mantener la sensibilidad, pero sin comprometer la especificidad. Y en este punto vean que la presencia aislada de hipertrofia ventricular no es un criterio, ya sea que dispare un semáforo amarillo o de warning en relación a la posibilidad de que este paciente tenga una hipertrofia patológica. De modo que uno tiene que tener asociación de algunos elementos, como puede ser el semáforo amarillo, o tener algunos criterios del semáforo en rojo para tener que buscar en forma más exhaustiva la presencia de patología. Y vean que cuando uno analiza la sensibilidad de los diferentes criterios, los criterios refinados mantienen la sensibilidad sin perder la especificidad. Y esto es un punto importante porque lo que evita básicamente es un alto porcentaje de falsos positivos, sobre todo en los atletas de mayor entrenamiento tipo Endurance, o tipo Mixtos, tipo 3C, o en aquellos que tienen antecedentes genéticos de raza negra. Es muy importante entender qué se considera como corazón de atleta o corazón de deportista, que básicamente tiene que ver con todas las alteraciones y adaptaciones desde el punto de vista no solamente morfológico, sino también funcional y eléctrico, y que van a estar dadas por la sobrecarga hemodinámica constante e intensiva, secundaria al entrenamiento y a la competencia deportiva. Hay zonas que son lo que llamamos las zonas grises, que tienen que ver con el aumento de los espesores palietales, el aumento de los volúmenes, el aumento del tamaño de las cavidades izquierdas, o la presencia de trabeculaciones, que nos van a plantear un diagnóstico diferencial entre el mecanismo de remodelación fisiológica versus algún grado incipiente de patología. Y para esto va a ser muy importante tener en cuenta primero los parámetros clínicos vinculados al tipo de deporte, al sexo, a la raza, a la historia familiar y los hallazgos del electro. Plantearse los diagnósticos diferenciales de esa población que es borderline, y por supuesto que hay que entender cuál va a ser el aporte de cada una de las imágenes. Ahora, cuando uno habla de respuesta fisiológica, también hay que entender a qué se llama atleta o deportista competitivo para no asignar cambios de remodelación a personas que realmente no cumplen con ninguno de estos criterios de alto rendimiento. Y se considera el alto rendimiento aquel que participa ya sea en forma individual o colectiva en deportes que requieren entrenamiento sistemático y regular, que compiten con otros atletas de similar aptitud, que están predispuestos a efectuar esfuerzos extenuantes, que superan los límitos fisiológicos, y que lo hacen durante un periodo prolongado, y en el cual el énfasis está puesto en el logro de premios y el exiles. Y esto es muy importante porque, si bien la respuesta es fisiológica, el deporte de alta competencia como estrés es un estímulo antifisiológico, sobre todo por el nivel de intensidad y el rendimiento que se exige actualmente. Ahora, antes de hablar de aumento de masa o aumento de espesores, lo primero es tener una correcta medición de los mismos. Es muy importante cómo uno mide los espesores y no introducir la banda moderadora, o cuando mide la pared posterior, no incluir parte del aparato subvalvular. Y por supuesto que cuando uno está hablando de los volúmenes, tratar de evaluar o calcular volúmenes, en el caso que mide diámetros, que sea bien perpendicular, de modo de no sobreestimar los diámetros. Por otra parte, es muy importante poder interpretar cuál es el nivel de ejercicio isométrico e isotónico que incluye el deporte para poder catalogarlo dentro de la clasificación del American Heart en grupo 1, 2 y 3, según la máxima contracción voluntaria, el porcentaje, y en base al máximo consumo de oxígeno, y poder entender para ese deporte cuál puede ser la respuesta fisiológica exagerada que explique un aumento de masa, un aumento de volúmenes o un aumento de espesor. Por supuesto que esto es un modelo para entender, pero también es importante que a pesar de que cada deporte tiene un nivel de exigencia, hoy el entrenamiento muchas veces es mixto, a pesar de que el deporte tenga algunas características particulares, lo cual en algunas ocasiones estos límites netos pueden no ser tan claros. Esta es la hipótesis clásica de Monger-Roth, en el cual aquellos pacientes que actúan en ejercicio sobre todo sisométrico van a tener sobre todo una sobrecarga diastólica y van a tener más una remodelación hacia aumento de los volúmenes. Aquellos que tienen sobre todo un aumento del componente de resistencia van a ir hacia la hipertrofia concéntrica. Esto está discutido porque salvo en los pacientes que estén ingiriendo hormonas o anabólicos, lo que uno observa en la práctica cotidiana que en el transcurso de los 6 y 12 meses los deportistas de alto rendimiento, sobre todo la endurance, tienen mecanismo de remodelación excéntrica, en cambio en aquellos que por ahí efectúan permanentemente ejercicios isométricos no siempre se ve este comportamiento. Y por supuesto que acá en el marco inferior derecho tenemos lo que efectúan ambos componentes que son básicamente lo que tienen más aumento de masa con hipertrofia excéntrica pero también con aumento de los espesores. Por supuesto que este aumento de espesores o de volúmenes o de mecanismo de remodelación va a depender del tipo de deporte pero también va a depender de la superficie corporal por lo cual es muy importante a veces efectuar la corrección, ya sea por superficie corporal o altura según corresponda, la edad del paciente, del sexo, también de la raza. Pero vean que acá tenemos dos ejemplos de hipertrofia excéntrica, la de la derecha parece concéntrica pero vean que los volúmenes están claramente aumentados. El primero es un paciente que efectúa actividad, es atletismo y en el segundo caso tenemos un paciente que practica rugby que tiene una combinación de endurance con resistencia en el cual tenemos la remodelación excéntrica pero también el aumento de los espesores paritales. No obstante ello, acá podemos ver diferentes grupos de deportistas, tenemos un grupo normal, un grupo que efectúa deportes isométrico previamente, acá endurance y acá mixto y vean que a pesar del aumento de masa progresiva, la relación grosor parietal y diámetro diastólicos se encuentra dentro de los límites de excentricidad y concentridad entre 0.30 y 0.45 siendo más extremos este grupo de Avergel que son básicamente ciclistas del Tour francés. ¿Para cuándo hablamos o cuándo sospechamos que el aumento del espesor es patológico? Como bien sabemos todo esto es una curva de Gauss y hablamos de y tenemos un 2% de atletas que pueden tener espesores por encima de los 12 milímetros de mercurio. Habitualmente esto siempre es anormal en mujeres sobre todo de raza blanca la raza negra puede tener espesores normales un poquito más altos y estar dentro del rango de normalidad y en el caso de los hombres estos extremos pueden llegar en los de raza negra hasta 14-15 milímetros pero entre 12 y 15 milímetros es lo que denominamos la zona gris de los espesores parietales y ahí vamos a tener que tener más información para poder separar los que son remodelaciones fisiológicas de miocardepatías incipientes. Acá es un caso que me aportó el doctor Patricio Venega con el cual hemos escrito un capítulo para Sisiac y vean que estos son dos deportistas son futbolistas los dos tienen la misma posición en el campo de juego pero vean que uno tiene más aumento de los espesores parietales y más remodelación de tipo no tan un poco ligeramente más concéntrica que este que este es bien excéntrico y la única diferencia que hay entre estos dos no es el entrenamiento sino que es la raza este es de raza negra y este no y vean que también va acompañado de algunas alteraciones en la repolarización sobre todo en la cara anteroceptal que los deportistas de raza negra pueden ser normales incluso hasta B3 y B4 sobre todo cuando tienen un ST en domo por lo tanto cuando uno analiza el aumento de masa y la función vean que no es lo mismo la hipertrofia fisiológica entre comillas del deportista en el cual el aumento de la masa va acompañado de un aumento de la velocidad sistólica de la miocardiopatía hipertrófica donde el aumento de la masa va acompañado de una reducción de los componentes funcionales este es un trabajo que hemos hecho hace algunos años y en el cual comparamos el dople artisular a nivel del septum basal en atletas hipertensos y pacientes portadores de miocardiopatía hipertrófica y lo que veíamos que a medida que progresaba la hipertrofia desaparecía el gradiente entre el septum basal y medio aumentaba el componente protosistólico del dople artisular y caía la velocidad absoluta de este modo podíamos separar al grupo de deportistas hipertensos y los pacientes portadores de miocardiopatía hipertrófica teniendo en cuenta la relación entre la contracción protosistólica y la velocidad sistólica y teniendo en cuenta el pinzamiento del gradiente entre el segmento basal y medio del septum interventricular de modo que en algunos pacientes con alguna dificultad el análisis funcional por supuesto que aporte información en cuanto a no solamente la estructura sino a la funcionalidad en este caso la pérdida del gradiente la reducción de la velocidad y aumento del componente protosistólico inicial este comportamiento del Doppler tisular y del gradiente está en íntima relación muchas veces con el aumento del colágeno esto lo hemos estudiado en pacientes con estenosis aórtica que hemos biopsiado pacientes que fueron a cirugía y veíamos que a medida que aumentaba el colágeno intersticial la velocidad tisular y el gradiente también se reducía evidentemente esto si bien es un cambio funcional es secundario también a un cambio de la estructura esto también en pacientes con estenosis aórtica se hipertrofia ventricular acá tenemos estenosis aórtica compensada y descompensada hablábamos descompensada cuando la presión de fin 10 estaba aumentada y lo que veíamos acá tensión con picocirio red para ver fibrosis y rodamina para ver volúmenes miocitarios veíamos que a medida que estos pacientes con estenosis aórtica e hipertrofia tenían caída de la función de fibra y se iban acompañado de un aumento del colágeno y un aumento también del área miocitaria que iba a ser mayor en la medida que pasaban a la etapa descompensada ¿qué pasaba con el strain? bueno básicamente de normales a estenosis aórtica compensada y descompensada veíamos una reducción progresiva de la misma y lo que era más importante que a pesar de que se le efectuaba un reemplazo de la válvula en los pacientes que tenían mayor reducción del strain y acá pusimos como punto de corte 13.2 muchos de ellos en el seguimiento alejado no recuperaban la función tisular normal así mismo también estudiamos el comportamiento de la distrofina ustedes saben que la distrofina es una proteína que se reduce sobre todo en la miocardiopatía dilatada cuando pasa de la etapa compensada descompensada y acá lo que veíamos que cuando aumentaba el estrés parietal y ese estrés parietal lo corrigíamos por el volumen de fin de diástole en los pacientes con estenosis aórtica y hipertrofia a pesar de tener fracción de sección conservada la distrofina se iba reduciendo ¿qué pasa con la aurícula? bueno habitualmente el tamaño de la aurícula en deportista aumenta levemente más en forma grave en un porcentaje muy reducido y por supuesto esto va a tener que ver más en los deportes de endurance ¿por qué? porque en el deporte de endurance lo que tenemos es una sobrecarga diastólica por el aumento de la precarga que no pasa en el caso de medicación isométrico que básicamente aumenta la postcarga y aumenta la acción de la maniobra de valsalva con respecto a los diámetros diastólicos y sobre todo en los deportes mixtos y de endurance van a ver que los límites pueden llegar en individuos normales sumamente entrenados hasta casi 70 mililitros milímetros perdón pero ¿qué observa uno en el deportista? que todo este aumento de los ventrículos y las aurículas izquierdas están compensados o sea creo que hay un remodelado simétrico por supuesto que tiene mucho valor a veces evaluar la masa ventricular izquierda en relación al volumen de fin de diastro del ventrículo izquierdo y van a ver que esta relación en los individuos con una hipertrofia balanceada se asemeja a uno este es un estudio efectuado en ciclista y vean que un porcentaje no despreciable de los deportistas pueden tener diámetros que alcanzan como bien dijimos alrededor de 73 milímetros de diámetro diastólico y vean por otra parte que existe un porcentaje no despreciable que tienen una fracción de eyección que está por debajo del límite inferior normal y acá también de vuelta la pregunta estamos en el límite de la normalidad para ese nivel de intensidad o es una miocardiopatía incipiente tiene mucho valor el comportamiento en el esfuerzo habitualmente los pacientes con miocardiopatía tienen incapacidad para aumentar la fracción de sección más de 11 puntos y llevar la fracción de sección de reposo por arriba de 63% y esto es un criterio de muchísima utilidad el grupo de Klesen estudió el comportamiento de los deportistas con fracción de sección baja con muy alto entrenamiento pacientes con deportistas de endurance pero con presencia de fibrosis en la resonancia y pacientes portadores de miocardiopatía dilatada con fracciones de sección semejante y lo que ellos pudieron observar esto es un estudio hecho con resonancia y esfuerzo que los deportistas tienen un aumento progresivo de la fracción de sección con el máximo esfuerzo cosa que ese comportamiento es de menor magnitud o es plano en los pacientes con patología o con presencia de fibrosis y acá pudieron observar que también este punto de 11% sirvió para diferenciar los atletas altamente entrenados de los pacientes con patología y que tanto la fracción de sección basal como el pico de consumo de oxígeno no fueron predictores ¿por qué? porque muchas veces sobre todo los deportistas pueden tener algún grado de alteración con alta capacidad por supuesto que cuando uno analiza los diámetros es importante ver el nivel de entrenamiento y en este caso el consumo de oxígeno máximo es un buen parámetro de la capacidad aeróbica de los pacientes y habitualmente hay una relación directa entre la masa y los volúmenes y el consumo de oxígeno de modo que este es un punto que uno puede utilizar para entender si esa masa está en proporción a ese consumo de oxígeno en la práctica cotidiana ¿cómo evaluamos cuando tenemos dudas? hacemos doppler tisular y analizamos el gradiente las velocidades absolutas del componente protocistólico muchos de estos pacientes pueden tener miocardiopatía y la función de la estólica es normal analizamos también el comportamiento del strain radial y también del strain rate analizamos también qué está pasando a nivel de la aurícula izquierda tanto en la fase de reservorio como en la fase de conducción y por supuesto también el comportamiento de la pared libre del ventrículo derecho no solamente analizamos el componente funcional la función de cámara sino que también la función de fibra ahora ¿cómo se comporta la función de fibra en términos del strain y la deformación? y la verdad que en el deporte existen comportamientos no homogéneos que van a depender mucho del tipo de deporte y del nivel de intensidad y eso va a determinar que en algunos deportes se disminuye ligeramente el strain longitudinal y aumente el rotacional y el strain radial y en otros quizás aumente el longitudinal y está ligeramente de modo que en forma absoluta hay que ser cauteloso en la evaluación como dato aislado este es un trabajo del grupo australiano y eso lo que lo que ven acá es que la correlación entre strain y función ventricular calculada por sucesión no es no es muy buena y que por otra parte existen entrenados con fascia de sesión normal que tienen strain ligeramente disminuido y eso no significa patología y también al revés de modo que en forma aislada hay que ser cauteloso salvo que esté en los extremos quiero decir que tienen valores de strain muy muy disminuidos también es importante analizar el comportamiento de la pared libre del ventrículo derecho el aumento del grado absulto por arriba de 16 asocia con un comportamiento más vinculado con el deportista y no tanto con la presencia de patología y también es importante la evaluación de los volúmenes y eso lo podemos hacer con eco 3D también lo podemos hacer con resonancia pero también hay que tener en cuenta muchas veces cuando uno evalúa los volúmenes sobre todo en los volúmenes del ventrículo derecho los volúmenes en los deportistas de alto rendimiento tipo endulance pueden estar aumentados incluso puede haber cierto aplanamiento del septum interventricular bulging de los sectores basales y eso hay que ser muy cauteloso para no definir la presencia de miocardiopatía porque eso también es un fenómeno de remodelación y no necesariamente eso corresponde a una miocardiopatía aritmogénica ustedes saben que el corazón en el deportista de altísimo rendimiento tiene una cantidad de adaptaciones sobre todo a nivel de las cavidades derechas y esto tiene que ver con que el estrés parietal entra en el máximo esfuerzo con un aumento del volumen minuto de 15 o 20 veces es mucho mayor y tiene mucho más modificaciones de lo que sucede a nivel de las cavidades izquierdas esto quiere decir que el ventrículo derecho que está preparado para enfrentar una circulación de baja presión en el contexto de un esfuerzo extremo está trabajando con 70 milímetros de mercurio esto puede llevar a una alturación de su funcionamiento y a una fatigabilidad y vean que a su vez ese comportamiento del aumento del estrés parietal del ventrículo derecho es mucho mayor que en los individuos no atleta y esto puede explicar agrandamientos y alguna difusión transitoria del ventrículo derecho esto es importante como concepto a la hora de evaluar la función ventricular deportista no hay que hacerlo inmediatamente después de un entrenamiento o una competencia exhausta sino que debe ser en condiciones de mayor estabilidad porque a veces hay disfunciones post ejercicio que sobreestiman el grado de deterioro y que tiene que ver con la fatiga miocárnica por otra parte que nos aportan las nuevas técnicas y las técnicas convencionales bueno en relación a los deportistas tiene mucho valor el estudio de la función sobre todo intrafuerzo en relación a los controles y a los atletas con arremia ventricular básicamente el aumento de la velocidad sistólica con el esfuerzo y el aumento de los índices de función de cámaras se comportan en forma distinta y permite poder diferenciar un grupo de más riesgo y por otra parte en aquellos pacientes que hacen dilatación con el esfuerzo simil displasia ritmogénica lo que uno observa es que el comportamiento tanto del strain rate como del strain de la pared lateral del ventrículo derecho es normal en los deportistas sanos y en los no atletas y es anormal en aquellos en el cual existe sospecha de dilatación o difusión secundario al nivel de intensidad de modo que no solamente evaluamos los volúmenes sino que también evaluamos la funcionalidad y en este punto en particular el grupo de deportistas que no aumentan la deformación de la pared libre o el strain rate de la pared libre son pacientes que debemos mirar con más atención y evaluar qué es lo que está sucediendo si hay una miocardiopatía o si hay que bajar la intensidad cuando estudiamos la hipertrofia patológica también es un gran desafío sabemos que muchas son sarcoméricas otras son desconocidas y hay un 5-10% donde se mezcla una cantidad de causas genéticas y no genéticas y acá se requiere mucha minusosidad de la evaluación para poder llegar a un diagnóstico preciso por otra parte y esto es un ejemplo cotidiano de un paciente de muy viejo y lo seguí durante muchísimos años muchas veces el electro se altera antes de que aparezca la miocardiopatía y este era un individuo que tenía un electro muy anormal subjetivo de miocardiopatía hipertrófica pero que todos los índices de función le daban bien y vemos a lo largo de 25 años cómo fueron aumentando los espesores y se transformó en una auténtica miocardiopatía hipertrófica por eso que la ausencia de hallazgos en un momento determinado no descarta la patología y de ahí la importancia del seguimiento una diferenciación importante es entre la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrófica de origen hipertensiva creo que acá van a jugar mucho la edad del paciente y los antecedentes clínicos entonces es un trabajo en el cual analizaba la relación espesor para el posterior y el strain para poder diferenciarla en este caso cuando el strain era muy bajo por debajo de 10 puntos y esa relación estaba aumentada era subjetivo de miocardiopatía hipertrófica pero muchas veces esto no es tan sencillo y tan fácil de modo que uno tiene que integrar toda la información toda la información que sugiere miocardiopatía hipertrófica no existe el paciente que tenga tanta hipertrófia sin la presencia de daño de otro órgano blanco descartar la presencia de hipertensión y por supuesto también siempre el fenómeno de regresión posterior al tratamiento entonces una paciente que consulta con este electropatológico con una gran hipertrofia ventricular agrandamiento auricular izquierdo signos de sobrecarga ventricular acá vemos muy bien la presencia de una hipertrofia que compromete los segmentos septales y apicales y vemos acá en el Doppler tisular el aumento del componente protocistólico la pérdida del gradiente entre el segmento basal y medio y por otro lado la reducción de la velocidad a pesar que la fusión diastólica evaluada con Doppler color offline es normal vean las velocidades de estesular están claramente reducidas y el tissue tracking muestra prácticamente un movimiento en bloco por la pérdida del gradiente entre la base y el segmento medio acá vemos la afectación también de la rotación vean que la base prácticamente rota prácticamente en sentido antihorario igual que el apex que es básicamente el que determina la mayor deformación y vean que tanto la base y el apex en vez de contraerse en forma opuesta lo hacen prácticamente en bloque con reducción de la deformación radial y la deformación circunferencial por supuesto que tiene alguna utilidad el estudio de la función auricular en este caso el estudio de la deformación auricular en la fase de reservorio que permite diferenciar muy bien el componente dinámico en atletas y en pacientes con miocardiopatía y no olvidarse del ventrículo derecho que a veces o mayormente puede estar afectado a pesar de que tenga un mayor compromiso del segmento hipertrófico creo que gran parte de los casos hoy lo resolvemos con la ecografía pero la resonancia sigue siendo muy útil muy útil por varias cosas muchas veces en electros que son muy patológicos y que el eco es normal para ver aumentos en sectores donde por ahí el eco de acuerdo a la ventana pudo haberlo omitido también tiene mucho valor desde el punto de vista de la certificación de riesgo para evaluar la presencia de fibrosis y raramente necesitamos hacer una biopsia aunque en algunas ocasiones lo hacemos y en este caso estoy mostrando el caso de una paciente que tenía mucha hipertrofia o mucha difusión diastólica y que no quedaba absolutamente claro se le hizo una biopsia y lo que se ve acá es lo que se llama un myocardial bridging que es básicamente una alteración a nivel de la circulación capilar de estos pacientes con hipertrofia muchas veces de las arteriolas que lo ponen en una situación de mucho más riesgos y que se caracterizan por tener troponina persistentemente elevado como fue el caso de esta paciente creo que en esto la resonancia es muy útil para terminar de caracterizar cuando hay duda en el corazón de deportista y una myocardialipatía hipertrófica es muy importante analizar la relación entre el volumen y la masa que va a estar reducida en la myocardialipatía hipertrófica y normal en los atletas y también analizar la relación entre el volumen izquierdo y el volumen derecho que va a estar aumentado en la myocardialipatía hipertrófica y va a estar normal en los pacientes atletas otro punto importante también que tiene valor es relacionar los espesores en relación al índice de volumen de fin de diáctole y lo que como bien decíamos la remodelación del deportista es balanceada y cuando uno hace esta relación los cocientes se mantienen por debajo de una relación de punto 15 con una buena área bajo la curva creo que los grandes avances en las imágenes también nos permiten dirigir mucho mejor los grises y sobre todo acá tenemos la utilidad del T1 mapping y el análisis del volumen extracelular sobre todo en esta zona grise vean que los pacientes deportistas tienen un volumen extracelular normal con un T1 mapping normal a diferencia de los pacientes con myocardialipatía hipertrófica que tienen aumento de volumen extracelular y también aumento de la duración del T1 mapping y acá hay dos puntos de cortes que pueden ser de utilidad para poder diferenciar ambos grupos de pacientes con una muy buena área bajo la curva y por supuesto cuando todo resulta muy complejo y no tenemos la respuesta definitiva nos queda la posibilidad del desentrenamiento y esto sobre todo lo vamos a tener más para los espesores que para los volúmenes muchas veces muchos de los trabajos que se hacen en este contexto analizan pacientes muy estrés ¿qué pasa cuando tenemos un deportista con myocardialipatía hipertrófica? lo que vemos en este trabajo del grupo de Sharma es que por suerte la mayoría de estos son asimétricas y el diagnóstico diferencial es sencillo pero existe un grupo que es menoritario por suerte en el cual el aumento de la rueda es simétrica y en estos pacientes que tienen remodelación simétrica muchos de los índices que usamos de función diastólica y de dilatación del ventrículo izquierdo no se comportan exactamente como en los casos extremos por lo cual la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo y la presencia de índice de función diastólica normal en aquello que es simétrica no excluyen el diagnóstico en este grupo y probablemente tengamos que completar o con la resonancia o con la genética este es el caso de un deportista con hipertrofia concéntrica un electro muy patológico con hipertrofia con sobrecarga el strain levemente reducido más en los segmentos medios y apicales anteriores la ergometría no había aportado demasiado la resonancia con la dieta anti-hipertrofia en este caso no hicimos T1MAP y no disponíamos no tenía real cetardía el periodo de cetardamiento no hubo cambios y tú por esta que no tiene cambios y a este paciente se hizo un estudio genético y tenía una alteración en uno de los genes responsables de miocardiopatía hipertrofia con poca manifestación fenotípica y también hay que entender a veces la limitación en estadios que son muy precoces este es otro paciente también de 30 años con un electro muy patológico con T negativas en toda la cara apical e inferior acá lo que vemos los espesores parietales a nivel de los segmentos basales y medios son normales y a nivel apical tenemos aumento del espesor parietal tenemos reducción del strain predominantemente y cuando analizamos los índices de función de fibra a nivel basal y septal tenemos una ligera reducción pero no vemos ningún tipo de alteración en este caso tenemos una miocardía hipertrófica con compromiso apical acá vemos la resonancia en el cual se aprecia con más detalle el aumento de los espesores parietales con el angostamiento apical y el signo de las de pica y la presencia del realce tardío con el gadolinio este es un paciente muy deportista con una muy mala ventana hacía básicamente bicicleta cross y lo que veíamos que los espesores estaban bien pero a nivel apical observábamos una ocupación no quedaba muy claro si era un componente de miocardiopatía hipertrófica apical el electro no nos aportaba demasiado acá vemos que en los ejes cortos en los segmentos basales y medios está normales y a nivel apical tenemos el apex ocupado acá vemos el estudio funcional con aumento del espesor a nivel sobre todo de los segmentos apical uno puede sospechar la presencia de que es una miocardiopatía hipertrófica pero cuando hacemos el real cetárdio vemos como desaparece la señal del miocardio y aparece el compromiso a nivel de la ocupación del ápex en este caso una endomiocardiofibrosis este es otro paciente también con hipertrofia ventricular acá van a ver que el voltaje el estándar está a la mitad con un PR en el límite una evaluación prelaboral se le hace un eco con una leve hipertrofia ventricular con función diastólica normal el tisular normal el Doppler tisular offline también normal y lo que sí vemos es una reducción del strain que es a prodemino de los segmentos más basales y sobre todo septal basal y anterolateral y acá cuando uno lo evalúa clínicamente encuentra los angiokeratomas y completa el diagnóstico sospechoso de enfermedad de Fabry la sospecha no tenía tanta alteración funcional excepto el strain por supuesto ahí aparecen los datos de la clínica y en este caso después se hizo el dosaje de alfa-galactosidasa que resultó claramente anormal y acá es muy importante el diagnóstico precoz porque eso va a determinar un diagnóstico más oportuno y evitar las complicaciones del diagnóstico tardío sobre todo ahora que tenemos terapia de reposición la enfermedad de Fabry como ustedes saben es una enfermedad genética que está asociada al cromosoma X es recesiva y que produce una acumulación del glucofingolípido por déficit de la enzima alfa-galactosidasa habitualmente lo que da es una imagen de pseudo-hipertrofia lo más común es que es simétrica pero puede haber componente asimétrico apical o suba óptico con obstrucción y muchas son mal diagnosticadas como miocardiopatía hipertróficas por supuesto que también todo esto tiene un correlato clínico que va a ayudar según se manifieste en la niñez en la edad media o en la adultez pero muchas veces hay alguna forma de manifestación tipo mosaico que no dan todo esto sobre todo en la mujer o alguna variedad genética que tiene solamente hipertrofia y que no tiene toda la manifestación florida descriptan para los pacientes ¿qué hay que mirar en estos pacientes? bueno la presencia de hipertrofia ver el músculo papilar ver también el compromiso del ventrículo derecho el famoso signo binario del septum interventricular la realidad que está muy descripto pero es muy poco sensible ¿sirve la resonancia? sobre todo en las mujeres ¿por qué? porque en los hombres vamos a encontrar fibrosis sobre todo en presencia de hipertrofia no en ausencia de hipertrofia pero en el caso de las mujeres puede haber alteración a nivel intersticial ya sea como fibrosis reparativa a pesar de no tener hipertrofia como en este caso con la presencia de un realce sin evidencia de hipertrofia en una paciente de sexo femenino como bien decía habitualmente la hipertrofia es excéntrica pero puede haber alguna manifestación con hipertrofia septal o apical y en este caso también puede obligar en el caso de que no tenga todos los elementos clínicos que hagan sospechar que sea realmente una miocardopatía hipertrofia el T1 mapping también tiene mucho valor en esta patología sobre todo la reducción del T1 mapping tiene mucho valor ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con la hemocromatosis pero con el T2 estrés ya uno diferencia pero el T1 mapping reducido diferencia claramente la presencia de enfermedades de Fabry versus otras entidades patológicas este es un caso que tuvimos recientemente un paciente que consulta por palpitaciones tenía diagnóstico previo de miocardiopatía hipertrófica se le hizo siempre es muy importante esto hacer el árbol genético en este caso había unos antecedentes en la rama femenina este es un paciente de sexo masculino de modo que no va a ser transmitido nunca por el padre y veíamos unos antecedentes no claros de patología cardiovascular este es el electrocardiograma un electrocardiograma con signos de sobrecarga izquierda hipertrofia trastorno de conducción y cuando ven el eco ven un eco con una gran hipertrofia con compromiso de los segmentos sobre todo apical una gran reducción del strain y yo creo que si uno se queda con todos estos datos con el compromiso también del doble artisular el aumento de la contracción protocistólica a pesar de que mantiene el gradiente las gruelas artisulares bajas creo que es altamente subjetivo de una miocardopatía hipertrofica apical vean la reducción del strain auricular en la fase de reservorio sobre todo cuando uno hace la resonancia se ve claramente lo que veíamos en el eco y creo que hasta ahí uno la caracturaría claramente con una miocardopatía hipertrofica pero a este paciente le hicimos un estudio genético le hicimos un estudio de secuenciación y lo que nos encontramos con la sorpresa de que tenía una variable patogénica para enfermedad de Fabrid que tiene una característica muy particular que solamente da manifestación cardíaca y no da todo el resto que le explicó y que por supuesto que también estaba en un gran déficit de alfa-galactosidasa y aumento de el liso loborginolípido de modo que vean que las imágenes nos ayudan pero creo que la genética en la medida que esté disponible va a ser fundamental para poder ponerle nombre y apellido a muchos de nuestros pacientes que podríamos seguirlo tratando con una mioparente hipertrofica y este paciente se termina tratando como si con reposición tener en cuenta que habitualmente en la mujer se diagnostica más tardíamente que puede haber formas clásicas de presentación y otras de inicio tardío que no siempre afectan todos los órganos a veces la hipertrofia puede ser la única forma de manifestación y acá la genética terminó de definir con precisión este es otro paciente también con una miocardiopatía dilatada que nos deriva en plan de trasplantes acá está la biopsia con una gran fibrosis en el picromo de Mason en la extinción se ve unos corpúculos PAS positivo y cuando se hace la microscopía electrónica se ve unos corpúsculos cuerpos lamerales digamos esto es lo mismo que se ve en los pacientes que tienen enfermedad de Fabry pero este paciente venía a ser tratado por una artritis reumatoidea con cloroquina y la cloroquina también puede producir estos cuerpos lamerales por eso que digo que la anatomía patológica también tiene mucho valor pero si uno no lo mezcla con la clínica también puede cometer error de modo que este es el contexto el valor de la integración de la información era también una paciente hipertensa taquicárdica tiene una mume a la ventana pero se veía un corazón hiperdinámico con hipertrofia con un strain normal un promedio longitudinal de alrededor de menos 20 un dople artisular normal gradiente conservado gradiente intraventricular pero por la hiperdinamia pero vean con todo lo funcional negativo este era una paciente que tenía un hipertiroidismo tenía la tesis totalmente inhibida y por supuesto que tanto la hipertrofia como el gradiente desaparecieron con el tratamiento del hipertiroidismo esta es una mujer de 65 años hipertensa consulta por guisnea algo de microvoltaje en las derivaciones de los miembros acá vemos el aumento de los espesores parietales también del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho el engrosamiento de las válvulas una insuficiencia mitral funcional pero vean que la aurícula estaba ligeramente dilatada el patrón de flujo mitral era pseudonormal el flujo pulmonar era bien a predominio diastólico la cabeza inferior no estaba dilatada y cuando lo hacemos el strain se ve claramente el signo de la bandera de Japón con una gran reducción de la deformación de los segmentos basales y el mantenimiento de los apicales por supuesto también la resonancia se ve el realce subendocárdico a veces también se puede ver también una atenuación del pulso sanguíneo y acá claramente el diagnóstico se adiantó hacia una amiloidosis porque es importante porque hoy tenemos tratamiento para la amiloidosis por trastiretina ya sea familiar o o senil y por supuesto que acá se completó con un estudio con pirofosfato y se ve claramente la captación miocárdica este es un otro paciente de una familia que estaba en plan de trasplante hepático por una amiloidosis portuguesa vean tenía una neuropatía periférica también tenía otros signos clínicos vean la gran hipertrofia simétrica que compromete ambas cavidades las válvulas y también la presencia de gradiente intraventricular de modo que siempre es importante entender todo porque la presencia de gradiente también la podemos observar no solamente la miocardiopatía y la hipertrofía también en la amiloidosis también en el fabril y esto es muy interesante porque es una paciente que ya tiene diagnóstico de fabril que consulta por arritmia ventricular vean que los espesores parietales están conservados la función está conservada y lo que llamaba la atención acá en esta especie de dos cámaras una especie de alteración de la motilidad muy sutil apical se le hace un strain y lo que veíamos es una reducción apical del strain muy sutil muy sutil por supuesto que nosotros no hacemos diagnóstico con esto pero uno puede decir que era sugestivo de la enfermedad se completa con una resonancia y se ve claramente el adelgazamiento del segmento apical con la presencia de Real Ceterrío pero esto no es una manifestación del fabril el fabril no es el sitio habitual y no es la forma habitual de presentación esta es una mujer que vivía en Buenos Aires pero que provenía de una provincia con alta prevalencia de Chaga a pesar que el electro no mostró nada de eso le pedimos una serología y la paciente tenía una enfermedad Chagás o sea que incluso el paciente con la patología siempre es importante integrar la información antes de atribuir a un solo dato lo que está pasando y esta es una paciente también que se presenta con fallo derecho y una imagen con sobrecarga clara derecha con un signo de tranqueza y peñalosa un sodipayare ahí en B1 y B2 este es el eco vean que tienen un aplanamiento del seto interventricular con una gran hipertrofia del ventrículo derecho secundario a una estenosis aórtica pero también tiene compromiso del ventrículo izquierdo en este caso puntual incluso como fue a cirugía esta paciente por el tratamiento de la válvula se le tomó biopsia y vean todo la hipertrofia miocitaria con el componente de disarray y la presencia de fibrosis y en este caso puntual es una paciente que tiene una enfermedad en una que muchas veces no solamente tienen compromiso esquelético sino que también en el corazón pueden darnos valvulopatías pulmonares pueden darnos hemiocardiopatía y platrófica y estar asociado al mismo componente sindrómico por lo tanto para concluir el ecocardiograma es la aproximación inicial en la evaluación de la estructura y función miocardia es muy importante sobre todo en los deportistas entender cuáles son los fenómenos de removilación fisiológico para entender si ese cambio de estructura y función es un mecanismo fisiológico o es una forma de incipiente de la enfermedad por supuesto que en los casos extremos no nos olvidemos del concepto de regresión para el diagnóstico y evaluación del tratamiento en el caso de las hipertensivas por supuesto que muchas hipertrofias patóricas tienen origen genético pero la penetrancia es incompleta y a veces el seguimiento es muy importante en estos pacientes y que muchas veces a pesar de tener alteración genética la manifestación es fenotípica puede ser incluso órgano específica como lo hemos mostrado en algunos ejemplos y tener en cuenta que cada una de esta patología la aproximación va a ser distinta de acuerdo a la edad de presentación y al momento evolutivo por otra parte evaluados desde la enfermedad diagnosticada o el screening en familiares espesor normal no es sinónimo de pared normal y de allí la importancia de apelar al análisis funcional y que en muchas entidades la puerta de entrada no es el aumento de la masa sino básicamente la clínica y la masa viene como para completar o estratificar el riesgo la red genética yo creo que es fundamental aunque hoy el problema es la disponibilidad pero yo creo que con los nuevos secuenciadores en un futuro cercano va a estar ampliamente disponible y el problema no va a ser disponer sino cómo analizar la información amplia que nos va a dar y por supuesto que la integración multiimagen desde la pesquisa hasta la confirmación es muy importante y creo que cada vez tenemos más herramientas para poder llegar a un diagnóstico presijo pero no siempre hace milagros entonces yo creo que cuando uno no termina de encontrar la solución afuera tiene que volver hacia adentro tiene que volver hacia el análisis integral y racional en el cual hay que conocer siempre la clínica hay que entender qué puede estar pasando desde el punto de vista fisiopatológico y cómo utilizar racionalmente las diferentes herramientas que tenemos que van desde las electrocardiográficas hasta las imagenológicas basando por el consumo de suígeno y la genética que hoy es presente y va a ser también importante como herramienta del futuro de modo que en casos extremos por supuesto el desentrenamiento y el seguimiento son dos herramientas que van a ser útil porque no siempre vamos a poder definir en el momento qué es lo que está sucediendo y probablemente a veces el seguimiento no va a dar las respuestas de aquellos comportamientos patológicos de modo que si uno quisiera incluir en un concepto todo esto que hemos discernido a lo largo de esta hora en relación al estudio de la hipertrofia sabemos que tenemos conceptos generales pero que como dice acá Oscar Wilde la verdad es raramente pura y nunca simple y parte de la integración toda de información como sacarle provecho y llegar al diagnóstico preciso como también determinar los marcadores pronósticos bueno muchas gracias excelente doctor muchísimas gracias tenemos una muchas preguntas de los participantes vamos a empezar la primera de ellas es cuál es el valor que tiene para discriminar atletas de hipertrofia patológica del índice de dispersión del strain o sea del índice de dispersión del tiempo al pico del strain bien siempre digo que cuando uno toma esto pasa muchos en todos los estudios comparativos toman un grupo muy enfermo con un grupo claramente sano entonces cuando uno analiza ese comportamiento el comportamiento es diferencial el tema el problema está que muchas veces estos deportistas que son los que plantean un diagnóstico diferencial que son los que tienen hipertrofia que es simétrica que tienen alto nivel de entrenamiento y que no tienen manifestaciones fenotípicas claramente diferenciables en ese grupo de pacientes donde a mí me interesa encontrar las diferencias a veces las dispersiones son muy limítrofes a mí me cuesta con un solo elemento poder hacer un diagnóstico preciso sobre todo cuando esas variables solamente se mueven claramente diferenciando en los grupos extremos de modo que yo creo que es una herramienta más yo en lo particular no lo utilizo pero básicamente no quiere decir que no se pueda analizar y estudiar yo no la utilizo ¿por qué? porque en esos pacientes incluso a veces el strain puedo dar alguna información dudosa lo que sí también es importante muchas veces no solamente analizar el comportamiento de reposo muchas veces analizar el comportamiento de esfuerzo no para la dispersión son para los otros índices pero en cuanto a la dispersión me parece que nada que es una herramienta más pero que en los pacientes más grises el aporte por lo menos no está claramente documentado que sea absoluto hay varias preguntas que se relacionan la sumarizo en esta que sería ¿cómo mide la masa al ventrículo izquierdo? si le cree más al modo M al 2D o al 3D bueno si ustedes la mayoría de los trabajos hechos sobre todo en deportistas han hecho todo con modo M y gran parte de los valores normales de seguimiento de masa en pacientes con hipertensión están hechos con modo M ahora todos sabemos que esto puede funcionar relativamente mejor cuando la hipertrofia es simétrica ahora cuando tenemos hipertrofias asimétricas sabemos que de acuerdo a lo que estemos midiendo vamos a sobreestimar o subestimar creo que en la práctica cotidiana no cabe ninguna duda que la evaluación de masa más precisa la va a dar la resonancia por supuesto que en un nivel intermedio el 3D sí siempre y cuando podamos hacer una buena caracterización y disponer del 3D ahora ¿cuál es la limitación? que la mayoría de los trabajos que han evaluado el tema de masa en los grandes en los grandes seguimientos han evaluado con con el modo con el modo M yo creo que la mejor manera de medirlo que el modo M para mí es el modo bidimensional si uno lo tiene si uno tiene un 3D y si tiene buena una buena ventana y una buena imagen yo le haría un 3D sobre todo para estos cálculos de masa y volumen en deportista que obviamente tienen buenas ventanas pero que si uno tiene un 3D se va a aproximar mucho más a la a la resonancia Otras preguntas ¿Qué criterios usamos para identificar el momento en que hay que advertirle al paciente del deportista el efecto del etéreo de la hipertrofia excéntrica? No a ver la hipertrofia excéntrica vamos a separar lo que es ventrículo derecho de ventrículo de ventrículo izquierdo la hipertrofia excéntrica es un comportamiento fisiológico del deportista que eso va a estar en relación dije al tipo de deporte y al nivel de entrenamiento de modo que si ese individuo uno claramente determina que lo que tiene a pesar de que tenga no sé 50% o 48 presiones de excepción y 70% de diámetro diastólico pero tiene una reserva inotrópica que es normal que tiene un buen consumo de oxígeno bueno ese paciente o ese deportista no requiere eso no es un fenómeno de fatiga necesariamente muscular y ese paciente no requiere ningún tipo de seguimiento en particular si está totalmente asintomático creo que lo que puede plantear la duda es en el ventrículo derecho sobre todo cuando aparece arritmia ventricular y ese punto sí es importante porque sabemos que existe así como existe la arritmia la miocardiopatía arritmogénica genética tenemos un comportamiento intermedio en aquellos deportistas de altísimo entrenamiento que lo asemeja bastante y que no sabemos si tiene que ver solamente con la intensidad del esfuerzo o si hay alguna susceptibilidad genética pero esos pacientes que empiezan con arritmia ventricular ahí donde hay que tomar una decisión muy importante con el electrofisiólogo con el deportólogo porque quizás eso sea una manifestación muchas veces de agotamiento miocardico por sobreentrenamiento Preguntan si el volumen indexado auricular tanto derecho como izquierdo sirve para evaluar los cambios compensatorios en el deportista o es mejor medirlo linealmente o sea volumen indexado los volúmenes yo creo que siempre lo ideal es la aurícula es medir las áreas y lo ideal son los volúmenes ese trabajo que es el trabajo italiana muestra el área auricular que yo mostré que es el el trabajo del grupo de Corrado pero básicamente ¿por qué razón? porque era lo que ellos utilizaron de esos 10.000 atletas pero pero no siempre es preferible medir los volúmenes y en su defecto el área y tener en cuenta que el aumento de los volúmenes en estos pacientes muchas veces se define como agrandamientos obviamente los agrandamientos son agrandamientos leves no son agrandamientos importantes son leves en un porcentaje pequeño que no supera el 5% puede ser más si por ahí tomamos todos pacientes ciclistas pero que ese comportamiento es un comportamiento fisiológico relacionado con un aumento de la precarga por el tipo de comportamiento hemodinámico ¿el strain circunferencial podría aportar eventualmente en el diagnóstico diferencial? a ver en forma aislada yo creo que no voy a repetir hay deportes en el cual el strain circunferencial puede estar relativamente reducido y eso no significa patología a mí me parece que tiene algún valor cuando lo vemos claramente reducido ¿qué quiero decir? el strain aislado tiene menos longitudinal tiene menos 16 eso es patológico y desde la normalidad sí pero en alguna de cuentas puede ser normal ahora no es normal que tenga menos 13 entonces yo creo que eso vale lo que son limítrofes lo tomo en forma aislada y no tomo ninguna decisión ahora si tengo menos 13 ya está ya es un outlier y es raramente fisiológico ese paciente lo voy a estudiar en forma mucho más integral si no tiene una miocardopatía pero no solamente por eso si el resto está todo normal está sintomático y lo que veo como cambio está en relación bueno es un dato que no que no significa que tenga una miocardopatía ¿hay cómo distinguir las patologías de depósito por el aspecto de las paredes ventriculares? no a ver todos hemos escritos o escuchado o leído el tema del virus virilado de la doble pared la realidad es que que no si bien son elementos que se han utilizado habitualmente la mayoría de estos pacientes se diferencian mucho más por las clínicas que por el hallazgo imaginológico por lo menos en el en el eco quizás me parece que la resonancia y el T1 mapping sí yo creo que ahí la caracterización tisular para diferenciar voy a repetir un FABRI que tienen valores de T1 muy bajos de una amiloidosis y una miocardia hipertrofia creo que ahí si tiene valor lo mismo que el aumento del volumen extracelular pre-hipocontraste me parece que esos estudios yo creo que sí no están ampliamente disponibles pero me parece que ahí ahí nos va a dar alguna información mucho más precisa respecto de la valoración de la hipertrofia aislada de los músculos papilares en deportistas sin patológicos cuál es el punto de corte y cómo recomienda medirlo y si los espesores por resonancia deberían ser los mismos que por eco bien yo creo que el aumento de los espesores parietales a veces puede estar asociado a una miocardiopatía hipertrofia yo creo que ahí el punto de corte descripto es más de 10 milímetros también va a depender un poco a veces cómo se mide esto porque a veces con algún grado de oblicuidad yo estoy en un medio donde veo muchos pacientes raggers encontrarme un ragger con 10 milímetros de ahora también miro el resto miro el electro miro la historia clínica yo creo que lo que ahí tiene valor para mí es cuando eso está aumentado y tiene un contexto y por supuesto que si tengo que definir con imágenes solamente bueno el dileco me va a dar no solamente el espesor sino me va a decir dónde está implantado ese músculo papilar si hay algún desplazamiento opical si hay algún desplazamiento anterior si hay alguna otra alteración sugestiva lo completaré con un doppler tisular le haré un streng pero lo que sí me va a servir ahí sí es la resonancia para terminar de ver las cosas si realmente tengo duda de la presencia de patología ¿por qué razón? porque la presencia de un músculo papilar con aumento de espesor sin realce tardío tiene un buen pronóstico y no necesita demasiado más que el seguimiento clínico en cambio cuando hay realce tardío bueno ahí sí eso no es fisiológico y eso puede ser una forma de manifestación inhabitual de necaropatía hipertrófica a veces la enfermedad de Fabry también puede dar aumento de los músculos papilares pero voy a repetir salvo el caso que le mostré que fue una excepción la mayoría de los Fabry tienen otros datos datos clínicos y yo creo que cuando el tema de la genética cuando esté más más accesible para muchos pacientes el tema es cómo uno descubre los enfermos sin estar enfermando sanos y eso es un punto no menor cuando uno quiere definir todo a través de una imagen entonces yo creo que en esto hay que ser cauteloso y que probablemente cuando la sospecha es alta me parece que existen las otras metodologías que mencioné ok en enfermedad de Fabry que se presentan con taquicardia ventricular fascicular y ecocardiográficamente con signos de doble realce ¿qué pronóstico adicional ofrece el estreno longitudinal del ventrículo izquierdo? sinceramente desconozco esa respuesta el rodete basal hipertrófico en aniosos en hipertensos debe tomarse en el cálculo de realce tardío hola ¿se escuchó? no de vuelta no si el rodete basal hipertrófico en aniosos hipertensos debe tomarse en el cálculo de masa de ventrículo izquierdo bueno voy a terminar de responder bueno con respecto a tardío desde más compromiso miocardio el tema de la riñida en el fado que hizo un punto de probablemente no siempre está tan claro por eso también la miocardona también en el fabri tiene cierta contraindicación porque aumenta los depósitos entonces también se deposita entonces creo que no no tengo una respuesta para eso y no sé si alguien la tiene con respecto al tema de cuando uno evalúa la hipertrofia basal sobre todo del aniosos yo creo que uno tiene que definir muy bien qué es lo que está midiendo a veces uno quiere hace la evaluación de la masa midiendo un nivel uno y a partir de ahí el septum basal está como fuera de alineación yo creo que ahí uno tiene que ser descriptivo hacer las mediciones en cada uno de los segmentos con parecido a lo que hace la resonancia y definir dónde está el aumento de la paredal si es el septum anterior si es el septum posterior si es la pared anterior si es el segmento basal y medio y dar precisión así que ahí me parece que lo que hay que hacer es dedicarle un poquito más de tiempo al informe y ser un poco más detallista que a veces eso no se hace perfecto qué opina usted del valor de la perfusión MIBI en la utilidad de la disincronía del ventrículo izquierdo y el diagnóstico por gamagrafía de miocardiopatía hipertrófica además de evaluar isquemia todo ello en el mismo estudio bien yo correcto la medicina nuclear no es un tema que yo haga pero lo que sí quisiera decir es que la evaluación de la disincronía a través de medicina nuclear me parece un método poco reproducible en términos del valor clínico en la toma de decisiones todavía nosotros tenemos algunas dificultades a pesar que tenemos una mejor resolución temporal con el con el eco y el Doppler me parece que la resonancia da una información pero no sé para qué sirve sinceramente yo creo que la disincronía puede tener que ser mecánica o eléctrica hoy por hoy cuando uno la estudia a los fines terapéuticos la que sirve la eléctrica porque la única que se va a resolver es la eléctrica en términos de la implantación o no de una terapia de racionalización la mecánica si no hay eléctrica la podemos describir pero del punto de vista de la toma de decisiones no porque lo que resuelve el racional solamente es un tema de electricidad fuera de los otros contextos la realidad que no soy la persona adecuada para responder porque yo no hago el método y no tengo experiencia ¿cuánta alteración de la microvasculatura coronaria se ha evidenciado en estas diferentes entidades patológicas? Bueno a ver toda patología que compromete que aumenta el espesor parietal genera un disbalance flujo o consumo que va a tener su endocárdico por supuesto que hay alteración de la micro circulación y muchas de las cosas que explican las consecuencias de la fibrosis tienen que ver con la isquemia en el punto de vista práctico de evaluación no lo sé no sé digamos cuánto valor darle en términos de la valoración periódica a este aspecto pero no cabe ninguna duda que estos pacientes pueden tener angina pueden tener isquemia microvascular creo que hoy por hoy hay alguna alternativa para evaluar la reserva va a haber una charla mañana para evaluar la reserva del punto de vista no invasivo creo que ahí sí la medicina nuclear tiene la posibilidad de evaluar flujo miocárdico con mucha precisión hay nuevas metodologías que hoy están disponibles y me parece que pueden ser de utilidad ok ante última pregunta si ha tenido alguna experiencia usando los nuevos índices de trabajo miocárdico en este tipo de población de atletas de elite hola si se escuchó no no si ha tenido alguna experiencia usando los nuevos índices de trabajo miocárdico miocardial work en una población de atletas de elite no lo he utilizado yo he trabajado en básicamente en lo que es la cardiotoxicidad por drogas oncológicas y básicamente como estos pacientes unos muchas veces calcula la deformación pero tienen bastante variabilidad de la presión porque los contextos clínicos son distintos son pacientes que por ahí en un momento están anémicos en otro momento no a veces están despreciados a veces están con náuseas creo que corregir corregir la deformación por por un por la con con el valor de presión arterial podría tener un un valor para homogeneizarlo no obstante ello una cosa es la evaluación y otra cosa es el valor clínico la realidad es que que en la práctica la mayoría de los de los deportistas son son hipotensos y y la realidad es que hipertensos son muy poco frecuente no sé si hay algún trabajo descripto del valor yo lo desconozco y no de hecho ya hay discusión en cuanto a la utilidad del strain agregarle esto la verdad que es a ver en medicina podemos cuando tenemos herramienta podemos medir muchísimas cosas y nosotros una cosa que nos permite el eco y todas las nuevas técnicas es entender fisiología y jugar con ellas a veces para entender la fisiología y jugar pero no quiere decir que eso nos necesita tomar decisiones con respecto a ese tema para la toma de decisiones yo no en ese tema no lo he experimentado no tengo una respuesta precisa ok y entonces se relaciona un poco con esta última pregunta que si sería correcto evaluar solamente con un eco bidimensional sin strain a un atleta o de inicio debemos realizarle el strain no la mayoría de los atletas pueden ser evaluados con un ecocardiograma convencional y analizando los diámetros espesores y la fracción de sección en la mayoría de los pacientes se alcanza de los deportistas o sea estas técnicas únicamente tienen algún espacio cuando nosotros tenemos algún dilema diagnóstico pero si yo tengo un deportista que le haga un eco bidimensional y no tengo ningún elemento que sospechar ninguna patología no necesariamente estoy haciendo el strain de la aurícula izquierda ni de no, no, no algún eco convencional como lo hacemos regularmente distinto cuando uno después lo estudia para investigación y está haciendo una evaluación de cómo se comporta el método en ese contexto pero en la práctica cotidiana yo le diría como en gran parte de las cosas que hacemos un razonamiento clínico una buena evaluación un buen interrogatorio el electro y un buen eco ahora cuando tenemos que separar algunas cosas bueno toda esta metodología nos ayuda a veces a dirimir pero en la mayoría de los contextos de la vida cotidiana por un eco está muy bien excelente bueno excelente no hay más preguntas entonces para finalizar la sesión entonces le queríamos agradecer a todos los participantes y a usted doctor Barata y recordarles a la audiencia que tenemos ahora dentro de una hora y 45 minutos otro de los webinars relacionado con reserva coronaria mañana tenemos fíjense por favor la agenda que tenemos tres presentaciones también martes y miércoles jueves y viernes tenemos dos más donde va a estar también el doctor Goit y Badano y para que por favor aprovechen esta oportunidad para escuchar todas estas presentaciones todas estas van a estar subidas en video a aquellas que no pudieran participar en el portal de General Electric de Live Room que ustedes tienen el link y se les va a entregar por email dentro de uno o dos días un certificado de participación en el webinar a cada uno de los participantes así que si no hay más nada Sergio tus palabras de cierre excelente una palabra Ariel gracias Sergio magnífica exposición y son en 45 minutos la próxima perdón tenés razón en 45 minutos a las 7 de la tarde y Sergio Barata como siempre espectacular muchas gracias bueno bueno ha sido un placer poder participar gracias a Ariel gracias Jorge gracias a la gente de Gigi y espero que la hayan podido disfrutar buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos